en 1979 y Ángeles Negros en 1986, además del reconocimiento a un impulsor del deporte como es el director general de Tribuna Comunicación, don Enrique Montero Pons. Pues mañana estos reconocimientos y bueno, vámonos, bye bye, señora Rivera Ponche. Tirándole tenemos el tercero, vinieron cuatro bateadores, tenemos cuatro entradas y media, 12 por 2 ganando el equipo de caza, vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M. La mejor, y 98.7 Exapuebla. Tribuna de la mañana, de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red, te incluye la tablet MediaPad 7 Lite, de gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red, 5 megas, por solo 379 pesos al mes. Sí, internet y tablet por solo 379 o mes. Mega Red, el internet súper rápido. De regreso al Parque Hermano Cerdán, el juego ya es legal, se mantiene la ventaja para los Pericos de Puebla. 12 a 2 sobre los rojos del Águila de Veracruz en el centro del Diamante por parte de los dirigidos por el boricua Lino Rivera. Ya se mantiene la ventaja.